Bien, ok, mis queridos amigos, ya nos encontramos otra vez aquí en cabina, desde esta pequeña cabina de sonido caprichoso mandarín. Por ahí andaba yo checando los videos y de repente se me aparece la página de Lorenzo Antonio, donde está presentando la historia de su canción, Vamos a Jugar. Y se me ocurre compartirles algo de mi colección de acetatos infantiles que tengo aquí en cabina y les voy a presentar esa bonita melodía, Vamos a Jugar con Lorenzo Antonio, algo de lo que tengo de mi colección de música infantil que tengo aquí en cabina y también tengo las pistas de ese festival, Juguemos a Cantar, aprenda a cantar, la música original de Juguemos a Cantar, las pistas, por aquí les presento también el disco y vámonos con ese tema rico y sabroso, bonito y suena y dice así, vamos a jugar, venga, ese sabor. Vamos a jugar un juego conmigo, que me gusta mucho a mí, tienen que fijarse, vienen lo que digo, si se quieren divertir. Vamos a jugar el juego conmigo, que más podemos decir, a que están presentes todos tus amigos y los queremos divertir. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás, pongan las manos al revés y muevan todo lo demás, todo ha pasado fuertemente si este juego les gustó, ahora hagan lo que quieran y es que les toco yo. Pongan atención a lo que les digo o se van a equivocar, aquí están presentes todos tus amigos listos para comenzar. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás, pongan las manos al revés y muevan todo lo demás, todo ha pasado fuertemente si este juego les gustó, ahora hagan lo que quieran y es que les toco yo. ¡Gracias! 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 Que sí, directamente desde el acetato, desde el acetato, esta bonita melodía de Lorenzo Antonio. Vamos a jugar sacadita de este bonito disco titulado, primer festival, juguemos a cantar, grabado por allá por el año de 1982. Ese disquito lo tengo yo desde esa fecha aquí en mi colección de acetatos infantiles que tengo aquí en mi pequeña cabina. Esto fue algo de lo que tengo, sonido caprichoso mandarín y el mundo maravilloso de los acetatos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ese sabor! Gatás, el dragón goto...